Reciben a Andrés Manuel López Obrador en Naomi con manifestaciones, reclamos de atención al pueblo y una que otra persona con la intención de solo obtener una fotografía con el presidente de México. Acompañado del gobernador Quirino Ordaz Coppel, López Obrador salió del aeropuerto internacional de Los Mochis. Manifestantes del sector pesquero, del área de salud y ciudadanos con las necesidades sociales, así como personal sindicalizado de Wasabe, exigieron al presidente escuchar a sus peticiones. Un contingente de pescadores simulando la muerte con un ataúd. Es como le mostraron al presidente que darían los pueblos de Lázaro Cárdenas, Oguira y Rosendoje Castro, determinar la construcción de la planta de amoniaco. Además colgaron una piñata simulando a Guillermo Chatman, señalándolo como traidor. Que nosotros como pescadores necesitamos de nuestros recursos como es el mar, entonces por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo con la planta ya que se violentaron los derechos hacia nuestras personas, hacia nuestro pueblo, lo que viene siendo la consulta y lo dice muy bien el convenio 169, por lo tanto nosotros estamos aquí en pie de lucha. Los manifestantes que se oponen a la planta de fertilizantes en Topolobampo desde muy temprano se manifestaron en la entrada al aeropuerto. Pues primeramente al poner la planta de amoniaco ya es una amenaza hacia el pueblo, pero aquí habemos muchos pescadores que les va a, ahora sí les va a quitar ese sustento porque de ahí dependen muchos pescadores, no 500 ni 1000, son miles de pescadores los que van a dejar de trabajar, por lo tanto tanto nos va a afectar en el mar, hablando de esa manera, pero también tenemos los seres vivos del mar. En las puertas de ingreso al aeropuerto internacional en la ciudad de Los Mochis, sindicalizados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, aseguraron que no se están respetando los contratos colectivos, por lo que pidieron a López Obrador su intervención inmediata para resolver el problema. El representante legal de la empresa Jumapag, ingeniero José Socorro Castro Galvez, se ha encargado de cometer toda serie de atropellos en contra de cada uno de los trabajadores, hostigamientos, maltratos, violaciones al contrato, no respeta lo que es la representatividad de nuestro dirigente y hemos tenido desde hace siete meses todo ese tipo de problemas y nos llevaron a esto, a tomar una decisión muy drástica. De igual forma, personal del sector salud exigió la basificación inmediata que se prometió desde la administración de Enrique Peña Nieto y que, a decir de los propios trabajadores hasta la fecha, no se ha cumplido. Estamos exigiendo la basificación que se nos prometió por un decreto presidencial de Peña Nieto de que todo personal de contrato iba a ser basificado hasta agosto del 2013. Nos han desviado los recursos, tenemos trabajando hasta con diez años de antigüedad con sueldos precarios, miserables, sin prestaciones sociales, sin servicios médicos, con hostigamiento laboral, amenazas, incluso ha habido recortes fuertes y nuestra única esperanza es la federalización que prometió el señor presidente para el Estado de Sinaloa. El grupo de manifestantes expresó que es necesaria la basificación ya que tienen más de diez años laborando sin prestaciones y el incremento salarial que se aplicó a través de las modificaciones que hizo el Congreso del Estado al presupuesto del gobierno para el ejercicio 2019, este no será permanente. Si nos llegó un retroactivo de tres meses con un aumento salarial, todavía quedan trabajadores pendientes a los que no les ha llegado nada, incluso el aumento nada más es por este año, cabe aclarar que no es una seguridad ni una estabilidad. Cabe señalar que durante la llegada y recorrido del presidente de la República fue poca la seguridad que se observó al exterior e interior del aeropuerto, aunque al momento de que López Obrador subía la camioneta, personal de la ayudantía del presidente de la República evitó, con agresiones directas a los periodistas, que estos se acercaran al mandatario federal, propinando pisotones y empujones a los representantes de los medios de comunicación. Con imágenes y edición de Leonardo León, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.